Intentar bailar una canción en donde va a aparecer Zarlatina Pero de esa es la boca Tampuesta Ok, no le saques No, es que de verdad puedes quemar las frías Con el ritmo No necesita la noche No, necesita solo Sube bien, fe Vale Precioso Ya se acabó Vamos a ver, nana Tienes 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 ¿Cómo no ven? Lo más rápido que se pueda De acaso Tienes 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 Ema, lo que pueda. Dale, Ema. Tres. Dos. Puedes marchar. Si puedes. Dos. Ánimo. Tres. Más tres. Y dos. Más sencillo. Más sencillo. Alto. Tres. Ya se casaron. Tres. Tres. Y ya tenemos más de tres duras. Baitando. Tres. Tres. Apagando arriba. Ema. Sofía. Fernanda. Jesse. Cállate. Vamos a buscar. Vale. A ver que se entienda la huella. Ea. Más. 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 ¡Suscríbete!